hola mis chimucitos como estan si a ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama de la comunidad de las figurunas deudoras si señores ya saben esta es la segunda parte del vídeo de henry jiménez pero este vídeo es para en cierta forma darle voz a la afectada oigan esta chica tiene hace cuatro años expuso todo lo que henry jiménez le hizo si encuentro el hilo les va a ir apareciendo en pantalla ustedes le vayan poniendo pausa para leer porque yo cubrí este caso hace cuatro años en mi canal si encuentro el vídeo pues este les dejo el link por aquí hace cuatro años henry jiménez con promesas falsas de ayudar a esta chica a tener reconocimiento y a convertirla como en un influencer vino y le robó le timó más de 100 mil pesos mexicanos él utilizó la tarjeta de crédito o de débito de ella hasta para comer señores hasta para comer pedía uber ee pagaba su esto que si oigan todo todo una rata o sea como tú puedes violar la confianza de alguien que te está atendiendo la mano de la forma y que le fue prestando 20 mil y que le fue prestando 10 mil y que esto es la cuestión que se le hizo el 100 mil pesos mexicanos cuando salió todo este revolú de la foto de él y se volvió a hablar de este tema y que le preguntaban que si ya había pagado vino la a la persona que le vio la cara y si y subió vídeos al respecto vídeos de los cuales henry se los está mandando a tumbar eso lo estuve viendo hoy día en red en las redes de ella el señor le está mandando a tumbar los vídeos donde expone que todavía no le paga pero bueno yo encontré dos y es lo que vamos a ver ahorita oigan no sé me está costando mucho trabajo hablar reabro mi caso con henry jiménez esto fue hace casi cuatro años si cuatro años que mis amigas de culiacán me dijeron él está viendo la cara hazlo hazlo público y lo hice con mucho que me apoyaron y esto se volvió viral hace cuatro años que henry jiménez no me ha dado la cara ni perdón face to face ni me apagó y menos porque hay personas que de mí otras les agradezco el corazón me entendieron me apoyaron me comprendieron me escucharon que era lo más importante en ese año y lo único que quiero es la mexico no me apoyó yo pido que me apoyes y que me pagues lo justo ya no y contraté una abogada la abogada también la cara y bueno hay más bien resueltos tanto como hombres y mujeres entonces nada más quiero pues lo justo porque pruebas grabaciones fotos y testigos muchos pero que me quieras pagar es muy diferente entonces nada más quiero justicia me da mucho mucha felicidad que hiciste tu vida felicidades pero esto no quiero que quede quiero al menos lo justo y al menos que te lo voy a pagar con campañas todo todo donde están las campañas no las veo no me ha pagado nada solamente me pago una vez seis mil pesos y ahí en las capturas de pantallas se ve pero pues esos seis mil pesos pues me debe siempre entonces yo creo que ya pasaron cuatro años cuatro años que yo lo veo creciendo lo veo muy exitoso pero así como es tan exitoso y que dinero les sobra porque se le ve los viajes se le ve donde está y él le encanta presumir pues así estaría padrísimo que tus deudas las pagues eso sería todo y espero que tengan excelente día y no nunca me pago jenri ya las les voy a estar compartiendo todas las capturas solamente para tu deuda y esto lo dejo por la paz paga lo que me debes y ya aquí moreba y bueno estos vídeos hicieron más viral cuando silvana la marciana habló que yo ya le dije en el vídeo anterior que pues estuvo dándole voz a esta situación en el vídeo respuesta de jenri jiménez a silvana la marciana habló de la deuda y por último pero no menos importante con respecto al caso de hace cinco años lo único que voy a decir es que mis abogados ya están trabajando para resolver este caso lo antes posible así que pues nada les mando muchos mucho mucho amor o sea que el señor para pagar se sigue haciendo el guaje hay que mis abogados mijo que abogados que abogados por desgracia por desgracia según estuve viendo en vídeo que hizo la abogada marce torres este asunto ya prescribió porque tiene que haber sido al año y esto ya va para cuatro años no entonces hay es que está esta chica me da pena por la chica porque son 100 mil pesos mexicanos es bastante dinero precio en dólares en pantalla este tranza no le pague y se esté dando la vida de lujo que que todavía se diga miren todo mundo cancelando me yo en mi mansión de velar o sea no manches no seas tan ay no bueno vino el esposo de la de la persona el que le debe tanto dinero jenri jiménez y le hola cómo están pues abro hilo este yo me había tratado de mantener alejado de este escándalo pero viendo que ya es tendencia pues tengo que hablar y defender a mi mujer muchas gracias mi querida silvana por haber subido ese vídeo y evidenciar a la rata figurona porque efectivamente esta señorita es una rata figurona lo único que quiere es el ojo público para supuestamente tener más publicidad todos sabemos en el medio que la publicidad a veces es mala y a veces es buena y él ha tratado de volcar toda la publicidad negativa en buena como ahorita estoy en boca de todo el mundo en realidad si es una persona que no es de fiar que no es de confiar y él hizo este comentario por último pero no menos importante con respecto al caso de hace cinco años lo único que voy a decir es que mis abogados pues no realmente él no se ha comunicado y no son cinco años fue hace cuatro años y yo también soy ciudadano americano así que desde aquí a cualquier abogado que quiera trabajar en este caso pro bono y le mandemos todos los detalles para poder atrapar a este a esta señorita lo invitamos para que nos mande algún mensaje y creo que se va a hacer muy buena publicidad poniendo en su lugar a un mentiroso pero de esos de los que merecen el oscar ahí si ganarías por mentiroso y traicionero así que ojalá haya algún abogado por ahí que quiera trabajar pro bono y tenga toda esta promoción y publicidad en donde haga que henry jiménez desde eeuu le pague todo lo que le debe a mi mujer es una deuda grande es más de lo que se ha mencionado y hay pruebas hay pruebas de todos los gastos que realizó este hombre utilizando la confianza que se había ganado de mi esposa entonces lo único que te puedo decir mi querida rata figurona es que pares de hacerte promoción y publicidad de ese vacío que tienes porque dime de qué presumes y te diré de qué careces y se nota que careces de un amor propio porque también te abanderas de algo a lo que no perteneces del orgullo prieto no te metas en una zona en donde realmente tú no tienes nada que ver date cuenta de cómo manipulas y cómo te victimizas con todo esto habemos muchos mexicanos que hemos triunfado en eeuu yo soy uno de ellos orgullosamente y jamás externado de esa manera en la que tú te haces creer que vives una vida fashion y de multimillonario no sé para qué no sé qué necesidad o carencias tengas porque constantemente te victimizas y bueno ahí ustedes escucharon este él está pidiendo abogados que le hagan promo no y no sé este no sé si no puedan pagar abogado o lo que sea da coraje en la situación de este señor yo lo entiendo y no se valió y cuando tú quieras perder amistades préstale dinero pero este sí que abusó sí que abusó horrible horrible yo me pongo en el puesto de la chica que se ha de sentir tonta la gente le dice en los comentarios oye te hubieras pagado un psicólogo es siempre siempre a la supuesta víctima digo supuesta porque yo eso les voy a aclarar en un vídeo da coraje da coraje y da coraje ver la actitud de henry o sea ese chico porque no está cancelado o sea no entiendo no no entiendo hace un excelente trabajo fotográfico es muy impecable su trabajo pero su comportamiento su actitud deja mucho que desear desde hace mucho tiempo desde hace mucho mucho tiempo siempre está guindándose del punto de víctima de su tono de piel y de su orientación sexual él tiene un vídeo que a mí me causó tanto cringe que llamó a la mamá este a decirle que se va a casar o sea me dio tanto cringe este vídeo tanto cringe pero bueno yo soy la menos indicada para decir eso porque yo he hecho vídeos de mí de mi vida con mi mamá pero el vídeo de él y siempre siempre saca esto de que hay que es que ustedes no saben lo que sufrir así tampoco lo sabes te juro lo dudo en fin quiero saber sus opiniones como siempre con respeto a que bajito y henry ya paga papá tienes para ir a la mansión de velor de alquilarla que no es nada económico por día te vas al gimnasio más caro de velor donde hay te has topado con artistas y celebridades y no pagas tú lo que eres eres moroso pero bueno opiniones como siempre con respeto a que bajito por lo pronto si les gustó dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija comán no te vayas a olvidar de suscribirte activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que la mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma va mis chismositos y mis consentidos